Saludos cordiales, soy la profesora Isabel Sánchez y seré su docente asignada durante este período para lo que es la cátedra de sistemas de información 1. Los objetivos generales de esta cátedra son comprender los conceptos y etapas iniciales involucradas en lo que es la planificación y desarrollo de los sistemas. Por segundo objetivo tenemos aplicar la gestión de proyectos y las etapas de análisis y diseño en lo que es la planificación y desarrollo de sistemas. Y un tercer objetivo general que es manejar las metodologías de desarrollo tradicionales y ágiles de los sistemas de información. El plan de evaluación está comprendido en cuatro evaluaciones, cada una de 25%, donde aprenderemos a utilizar lo que son las herramientas para el desarrollo de lo que es este tipo de sistemas de información. Cabe destacar que nosotros en esta materia no es que vamos a desarrollar un sistema de información, más vamos a visualizar cómo presentar los sistemas de información. Vamos a enseñar lo que son las metodologías, cómo se inicia un sistema de información, vamos a ver cuáles son esos conceptos en una primera etapa. En una segunda etapa vamos a hacer lo que es el desarrollo o planificación para lo que es la gestión del proyecto. Para ello vamos a utilizar una herramienta, existen muchas herramientas. nosotros vamos a utilizar un específico que se llama Asana, que te permite colocar un calendario, un cronograma para el desarrollo de este tipo de proyecto. Después vamos a lo que es la etapa de análisis, donde vamos a ver cuáles son estas metodologías de recolección de datos para poder desarrollar un sistema de información. Y por último vamos a hacer una pequeña práctica o prototipo de lo que sería un diseño. Esto es lo que les voy a preparar a ustedes, es para que precisamente empiecen a visualizar cómo se presentan estos proyectos para lo que es el desarrollo de los sistemas de información. Porque no es solamente desarrollar un sistema, no es solamente sentarnos y echar el código y desarrollar el sistema. Cuando nosotros desarrollamos un sistema debemos de cumplir ciertas etapas que nos exigen tanto a nivel empresarial como a nivel de sistemas propiamente. Entonces esta materia se basa en aprender este tipo de metodología. Bueno, espero y estudien, se preparen y bueno. Dentro del curso ya se encuentra lo que es el plan de evaluación y el programa académico para que lo visualicen. Del mismo modo, dentro del curso van a visualizar ya las actividades las cuales se irán habilitando de acuerdo al plan de evaluación que ya está colocado en el mismo. Buena suerte y cualquier duda por favor manifestala a través del foro de dudas. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.